Un día mientras Chequecheto miraba Sabadazo, algo cambió en él, se sentía extraño, por alguna razón algo le llamaba a salir de su casa, cuando de repente... Algo muy grande te está esperando, busca el templo y Timi. Espera pero ¿dónde lo busco? En Google. Un poco confundido con lo que había pasado, Chequecheto buscó la ubicación del templo y se dirigió a él, tardó días tal vez meses. Hasta que llegó el día que lo encontró. Ustedes son los Chitsimi. Tú eres Chequecheto, carita de hombre que sabe mucho. ¿Cómo sabe mi nombre? Somos los maestros del arte de saber los nombres. Me dijeron que mi vida cambiaría, y que ustedes sabrían cómo. Un gran poder llevas en tu interior. Entrenar debes para encontrarlo. ¿Dónde entrenaré? Tienes que ir al templo a Mongoose. El maestro Sniq te guiara. Y conocerás al gran sabio. Muchas gracias. Chequecheto aún confundido se dirigió al templo a Mongoose. No le quedaba tan lejos. Tú estabas esperando, papu. Pasa. ¿Tú eres el gran sabio? No, yo estoy bien menso xd. Para conocerlo tienes que continuar esta frase. Y muy buenas a todos. Guapísimos aquí Vegetta777. Eres el Papu Master 300, carita sumamente sorprendida. El sabio te espera. ¿Dónde está? Sigue tu instinto. ¡Ah! 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 No me lo chino, masこの精度 como, el gran savio.